Vamos a platicar con Gustavo Sorgente, él es Director General de Operaciones de CanSac. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ya platicamos tú y yo el año pasado en la edición 2015. Qué gusto tenerte acá en el set. Oye, platícanos un poco sobre la oportunidad de mercado y la digitalización de CanSac. ¿Qué nos puedes contar del tema? Bueno, CanSac es una región compuesta de países emergentes, Norte de América Latina, y realmente entendemos la digitalización como una oportunidad de ecualizar a los países en el contexto de la globalización. CanSac es una región que tiene grandes oportunidades para crear economía de servicios. Y como sabés, nuestra región tiene problemas de manza crítica. Es muy importante para la estrategia de desarrollo el poder expandir los servicios a un nivel global. Creemos que esta es una oportunidad importante para poder crecer la región a un paso más acelerado. ¿Y cómo va el proceso de adopción en TI en las regiones de Latinoamérica? Bueno, las regiones tienen momentos políticos y momentos económicos. Como sabemos, los países emergentes están un poco afectados por los precios de los commodities, el valor del petróleo. Y de acuerdo a un momento político, hay países que son más sensibles a crear una agenda de competitividad y otros más sensibles a crear una agenda de desarrollo social. Entonces, te diría que en promedio, ya sea por una cosa o por la otra, los gobiernos, sobre todo, están mostrando interés en adoptar tecnologías digitales para poder crecer a un paso más sostenido o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad o las limitantes con las que se han encontrado para que se logre esto? Bueno, fundamentalmente, las redes de banda ancha son un área crítica para poder comenzar con una agenda de transformación. Y hemos visto que países como Perú, como Nicaragua, como Costa Rica, como Panamá están prestando mucha atención a esto para asegurarse que se puede proliferar la conectividad. Luego, podemos ya ir a áreas más concretas y en el caso de los gobiernos ha habido mucha sensibilidad por temas del área educativa y del área de salud. Son dos sectores donde hemos podido agregar valor y generar mucha adopción. ¿Y a qué se debe o cuáles, aparte de lo que nos mencionas, cuáles crees tú, desde tu perspectiva, que son los factores críticos para el éxito del uso de TI en la región? Yo creo que conectar la tecnología disponible con la visión de negocio de las compañías. Y eso, sobre todo, lo vemos en el sector privado. Vemos que el futuro de las empresas hoy no está limitado a su propia industria, ni siquiera a su propio país. Hoy hay mucha innovación en forma transversal de empresas que se están yendo dentro de los límites de la industria para competir con otros sectores. Entonces, creo que nosotros no podemos hablar de tecnología si no asociamos la tecnología con la visión de transformación de las empresas. Entonces, nuestra agenda es acercarnos mucho a los decisores de negocios, entender cuál es la visión de competencia de ese negocio, cuál es la ambición de crecimiento de ese negocio, y ayudarlo a materializar esa visión con temas tecnológicos. Fundamentalmente, y en forma transversal, nosotros hablamos mucho de redes digitales, o lo que llamamos Digital Ready Networks, que es asegurarnos que la infraestructura, para crear el valor de transformación, el valor de digitalización que necesita el dueño del negocio, existe en la compañía. Y que no hay que iniciar una carrera tecnológica para poder cambiar el foco de negocios. Platícanos un poquito más qué representa para Cisco la oportunidad de lograr que los países emergentes puedan actualizarse en este tema. Bueno, yo creo que lo importante en la globalización es que vemos cómo la baja de las barreras del comercio entre países ha afectado la generación de empleo, sobre todo en los países desarrollados. Es una crítica que está pasando hoy en Estados Unidos, ha pasado en Inglaterra. Para nosotros, que somos países poco industrializados, esta es una oportunidad de competir internacionalmente con temas que tienen su fundamento esencialmente en el conocimiento. Y ahí creo que es donde nos tenemos que focalizar. Más allá de lo que es infraestructura, nosotros tenemos un asset que es imprescindible en la era digital, que es el talento humano joven. O sea, Latinoamérica es una región joven y creo que nosotros tenemos que asegurarnos que podemos cerrar el gap de conocimiento. Según el último reporte de IDC, hay alrededor de 450.000 puestos de trabajo relacionados a tecnologías que no están satisfechos por los sistemas educativos actuales. Entonces hay 450.000 puestos de trabajo que nosotros pudiéramos completar, sobre todo con jóvenes, a los que eduquemos en tecnologías digitales. Esos trabajos se van a dedicar a soportar el desarrollo de empresas que puedan competir en la economía global generando servicios. No necesariamente servicios tecnológicos, servicios de cualquier tipo, pero que tienen su raíz en servicios tecnológicos. ¿Y cómo le hacen para vincular los puestos jóvenes con puestos anteriores para que justamente haya una unión entre todo el sector laboral? Para que no haya un desfase entre solo los jóvenes, sino también la gente más preparada y con más experiencia. Bueno, yo creo que tiene que ver con un shift importante que se está dando al mercado y es el efecto, esto se llama la cuarta revolución industrial de alguna manera. Y una consecuencia de la revolución industrial es que así como agrega nuevos empleos, se pierden antiguos. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la misma tensión en la que estamos generando empleo para el talento joven en reeducar a la gente mayor en las tecnologías modernas y en las áreas de competencia modernas. Hay muchísima gente que está quedando fuera del sistema laboral porque su negocio ha sido afectado por estas transformaciones. Esa gente se puede reeducar para ser reingresada en el sistema laboral. Algunos en el sistema tecnológico, otros en las áreas de servicio que hablaba recién. Yo pienso que la gente joven es más proclive por una cuestión de modas a focalizarse en áreas de tecnologías. La gente mayor es más proclive a focalizarse en las áreas de servicios. En los dos espacios tenemos que educar. Quizás no es el mismo contenido, quizás no es el mismo proceso, pero creo que tenemos una oportunidad para reingresar a todo el mundo al sistema laboral un nivel más arriba. Y esa es la pretensión que tenemos, generar empleo de calidad. Esa es la oportunidad que tienen los países emergentes. No solamente el empleo, pero el empleo de calidad. Y creo que ahí podemos tener una agenda interesante para desarrollar. Oye, ¿nos puedes mencionar algunos proyectos de country digitización que están corriendo en tu país? Sí, es que entre inglés y español, pero bueno, digitización que está corriendo en tu región. Sí, podemos nombrar proyectos y países que están haciendo muy bien. Particularmente Costa Rica es un país muy proactivo. En Costa Rica estamos armando una agenda muy importante con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que está desarrollando los anillos de fibra óptica para incrementar el ancho de banda y acceso de las regiones. Se están desarrollando programas educativos generando talento. Network Academy es un programa que se desarrolla con mucho foco en la región, que está generando nuevos empleos. Y una cantidad de proyectos que tienen que ver, creo que el más representativo es una iniciativa que tenemos ahora con el apoyo de la vicepresidencia del país, Cyber Security. Costa Rica es el cuarto país donde hackers se hostean para hacer el desarrollo de estas actividades en el resto del mundo. Tenemos que lograr que el país incremente su nivel de seguridad para poder bloquear esto. En el Perú estamos trabajando fuertemente, sobre todo en el área de salud, la aparición de hospitales modernos en el Perú con la incorporación de tecnología para la autogestión y para la gestión del diagnóstico y el diagnóstico remoto. Creo que es un living case de la región. En Ecuador estamos trabajando muy fuerte con ciudades digitales, sobre todo la ciudad de Equipe y la ciudad de Guayaquil, que creo que son precursores de América Latina. Y Alchay, que es una nueva ciudad, es una ciudad estudiantil, la ciudad del conocimiento. Son ciudades muy modernas con tecnología de punta a punta. Y creo que Panamá es el cuarto, quinto caso que mencionaría, donde hay una intención fuerte de terminar de consolidar la gestión del Estado. que es un caso interesante porque la AIG, que es la Organización de Tecnologías para el Gobierno, se está encargando de estandarizar y sistematizar muchas de las tecnologías que gestiona el gobierno, pero también gestiona la relación del gobierno con los ciudadanos. Son los casos más relevantes que pudiera mencionar. Gustavo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias.